¡NO! 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 ¡Vamos, que se pegó Raúl! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa es la cosa! Parece que un tiburón. ¿Tú crees que para el tiburón es nada? ¡No, no es igual! ¡Está bueno! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está bueno! ¡Qué clásica! ¡No, que se pegó Raúl y el Jamos no lo tiene! ¿Está arriba? Ahí está, apuración. ¡Cacho! Pesa 50, 60, 60, 60 libras. Ahí voy, espera. ¡Cacho! ¿Qué es eso, cabrón? ¡Qué clase, cabrón! Yo aquí pego la candela. Papá, esto sí pesa. Vamos a sacar el anzuelo y vamos a liberarla, cabrón. No, 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 no. ¡Ide, qué clase, cabrón!